Muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día. El republicano Donald Trump será el presidente número 45 de los Estados Unidos, superó por mucho los 270 colegios electorales que necesitaba para ganar la elección. Ante el resultado de estos comicios en la Unión Americana y la caída de las bolsas en el mundo por la incertidumbre, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, destacó que México tiene estabilidad macroeconómica y la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier escenario adverso. En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de Twitter, felicitó a Estados Unidos por su proceso electoral y le reiteró al presidente electo la disposición de trabajar juntos en favor de la relación bilateral. El Senado de la República perfila la participación del Consejo Coordinador Empresarial en las audiencias públicas para la ratificación o no del Tratado de Asociación Transpacífico. Y en los deportes, Chivas y Monterrey en el top 10 de los equipos más valiosos de América. Como siempre, muchas gracias por su atención. Le invito a que estén pendientes de los espacios informativos de México al Día. Pásenla bien.